Realmente los anuncios del señor gobernador de la provincia han causado una enorme inquietud en tantos jubilados provinciales y son los temas que estamos desarrollando en esta asamblea. En particular la necesidad imperiosa de contar con el retroactivo que se adeuda por parte de las malas liquidaciones de los señores contadores y del personal liquidador de la OPAP. Y en segundo lugar porque no estamos contestes con los procedimientos, la forma y los ítems con que la OPAP formaliza las liquidaciones. Nosotros consideramos que las liquidaciones realizadas por la provincia en relación con la asignación complementaria gobierno de Catamarca, ley 5.192, no se acercan a una realidad. Por lo tanto el retroactivo de inicio ha sido observado desde el año pasado cuando surgió la necesidad de elaborar las cuentas por parte nuestra y en forma escrita ante la OPAP. Tampoco estamos contestes con los resultados obtenidos en la justicia federal por cuanto nosotros consideramos que el derecho del jubilado provincial debe ser restituido al día 1 de agosto de 1995 y ello debe involucrar el pago total de toda la deuda desde el 1 de agosto de 1995 al día de la fecha.